Buenas tardes y bienvenidos a la 27ª representación histórica de la batalla de Atapuerca. La ambición de mi hermano no tiene límites. Siempre envidió que a la muerte de mi padre me dejara el reino de Pamplona. Fernando tampoco salió tan mal parado. Recibió el condado de Castilla. ¡No va a quedar así! ¡Por Dios, García! ¿Qué vas a hacer? Saldrá su encuentro en la frontera de Atapuerca. Solo espero que atienda razones. Señor, debéis saber que el rey, vuestro padre, partió al amanecer hacia Burgos con todos sus ejércitos. ¡Madre! Sancho, hijo, ¿qué es tanto alboroto? ¿Cómo no he sido advertido de la marcha del rey? Don Vina, Lucidla, marchad que debo atender a mi hijo. Tan seguro estoy de volver victorioso que quiero partir con esa comienda. ¡Marchad! Las tropas de Fernando I, rey de León y conde de Castilla, están llegando ya, pues tienen noticias de que su hermano, el rey García, también se dirige hacia Atapuerca a defender lo que él cree que son sus territorios. Alzaos, mi buen amigo Diego Lainez. Ved, señor, cuán recio es el vástago de mi sangre. Se le conocerá como Rodrigo Díaz de Vivar, que en buena hora ceñirá espada digna de su nombre. ¡Amor! Por Dios, vos aquí, Velasquita. No me reprendáis por haberos seguido hasta aquí. Pues ve, que no es el mío un acto de imprudencia mayor que el de vuestra merced. Mi señora, en brazos de mi señor, ¿cómo puede un caballero luchar contra su propio corazón cuando después de entregárselo a quienes por ley merecían, sin respeto, ni de coro, lo quiero sin sonrojo? Teneos, Sancho, y no digáis algo de lo que os podáis arrepentir. Teneos, os lo repito, y preparaos para defender Navarra. Apelamos a vuestro generoso corazón, Fernando I. Haced esto llegar a don García. Y roguemos, demos a este tiempo una última oportunidad. Como rey y como hermano, yo os tiendo aquí mi mano. Yo no acepto vuestra mano, ni como rey, ni como hermano. Pues esto solo se arregla con la justicia divina. ¡Por Navarra! Majestad, ¿por qué tuvisteis que elegir entre todas a mi esposa, sabiendo que a un caballero el alma no le reposa, mientras en su honor brille la mancha de la sombra? ¡Morid! Majestad, suplicándoos perdón por tal acto de cobardía. No hay clemencia ni perdón para quien mata a su rey. Y con su espada y por su honor, correréis su misma suerte. Aquí mismo os doy muerte. Junto al cuerpo de vuestro padre, bravo señor de Navarra, y ante vuestro pueblo, debéis de tomar su corona y el deber que con ella asumís. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva Sancho Cuarto! ¡Viva! Les recordamos que el mercado medieval continúa abierto al público hasta las 9 de la noche y en breves momentos podrán contemplar el desfile de todas las tropas. ¡Viva!